Música Buenos días, vamos a ver ¿Es aquí donde se ha celebrado hoy la misa? Sí Pues nada, aquí en Penalemí ¿Vienen ustedes lúcidos? ¿Vienen pulcros para la misa? ¿Vienen pulcros y lúcidos? Bueno, pues venimos a ver al papatólico Al papa más grande Vamos a poner lúcidos para que estemos Don Quijote quita mancha Así que vamos a esperar al patólico que nos reciba Y yo a ver si me ordena caballero Así que nada, vamos a pasar el primero un poquito Que pierdo el plato Claro, pase, pase Solo para que no grabe No, no, es que sale por detrás Olé, olé Venimos aquí con el... Bueno, ya saben Venimos a... Que usted me ordene caballero Cuando usted consere por todo Como caballero de la... De la iglesia Primera cosa El hecho que... Que tenemos una presencia tan ilustre Tan histórico En el Vaticano Y ya se supera todas las esperanzas Sentirse como bufón Conectado también a Cervantes Es como un honor que me supera Que un encuentro que no era previsto Era un encuentro totalmente... Una sorpresa, una gran sorpresa para mí Pero... Para mí es un honor A este castillo encantado Iglesia patólica Nuestro gran patólico Intentando de... De hacer una reflexión Sobre este encuentro tan fortuito Creo que solo en Lavapiés Se puede encontrar dos personas Como nosotros Sí Debo decirle que mis primeros amores Recorrieron este barrio Pues ¿Y ahora dónde? En el barrio de Salamanca Vives tú No, no, no Sigo viviendo en un lugar Más allá de la mancha Entonces Que... Que bien Bueno Yo me presento como Don Quijote quita mancha Para quitar Toda esa mancha y suciedad Que hay de corrupción De valido De bandido Y bueno Poner en valor Pero la verdad es que En esto me siento A acercarme Hasta a mis competidores De la iglesia católica Que ellos intentan De quitar Con la iglesia hemos topado Sí Intentan de quitar el pecado Y quitar las manchas Pues Pienso que es Una buena metáfora Y lo único problema Es que aquí Yo no creo en el pecado Que lo decían Para mí El pecado no existe Y por eso No impedimos a la gente De arrepentirse Porque la verdad es que Voy del principio Que la gente es buena Fundamentalmente buena Y la gente que no lo son Se equivoca Y entonces Y soy un gran iluso Y por eso creo que Somos muy cercano A nivel espiritual El eterno iluso Yo soy un seguidor De Bosa Merced Y es más Vengo Por si usted Puede confederme El favor Y la gentileza De nombrarme Caballero Esto Esto complica la cosa Porque Como somos Dale el cuadrito Somos republicanos A tope Acceder A esta diferencia Social De caballeros A nosotros Tú eres Te puedo nombrar Primer secretario Del partido Para mí sería un honor El mal Valedor De la iglesia patólica ¡Cura! Defensor Impoluto Inmaculado Valedor De la iglesia patólica ¿Te puedo dar Un primer orden En este caso? Para mí sería un honor Entonces Puedes ir a la iglesia católica Ahora mismo Y a misa Y tú Entonces Así es Si allí Me he de presentar Aunque con la iglesia Hemos topado Pero allí Me presentaré A difundir esta religión Esto Estoy mirando aquí Esto es un regalo Para usted Te le traigo Para derribar gigantes ¡Eso! ¡Una arma! Cierto es Es muy rápido Eso para usted Ah, qué bien Para la galería Del Carnaval Pachamama Pues Perdón Hay un pijo alemán Que quiere pasar Es un gigante Un gigante Ruidoso y contaminante Pase Vamos a verte Otro Vamos a introducir esto Un momento Tengo Aprovecho de este momento Para decir unas cosas La gran lástima Es que aquí Caben solo 36 personas Y los primeros que estaban En la fila Intentamos de mantener Las filas Y del otro lado Hay muchas razones Por las cuales Esto es muy pequeño También el mensaje Que yo comunico Es muy poco importante Un lugar más grande Sería en desproporción De la importancia Del impacto Del mensaje Que tenemos Del otro lado Somos ateos Hay que ponerlo muy claro Y que La gracia de Dios El pacto Es una gilipollez Hay que decirlo claramente Pero Visto que Como decimos Creemos En el diarguinismo Y Lo que significa Que como no hay Fila Pues la fila Tienes que organizar Vosotros Pero si hay gente Que no quiere Respectar El orden de la fila Pueden entrar Igualmente A hostias Limpios En pocas palabras A mejor La 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 De 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 Genéticamente Nuestra raza Que los que entran Son los que Pegan más Que los otros Ok Pues Muchísimas gracias Venga Venga Empujando Venga Vamos Ahí Venga Vamos Este se ha colado Leo Se ha colado Uno Uno Leo Que se está colando Uno Ven Los Segurata ¿Dónde están? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Papa! 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 Papa! ¡Papa! 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 El Salvador Padre decide en este punto de rendirse a los americanos, abrir todo. Y en la reunión secreta después, cogieron todos sus aristoccas y dice, te vamos a dejar por unos años. Pero tú tienes un hijo, dice a un general. Sí, tú lo vas a mandar ahora como obrero en Europa, porque yo quiero aprender cómo se hace hierro, cómo se hace la industria para hacer un barco como los americanos. Y manda, es increíble, a todos los hijos y las personas de la aristocracia a venir a estudiar en Estados Unidos, secreto, como la misión secreta, a ver cómo se hace un barco de estos con canones de 20 kilómetros para entonces desviar un principio de la cosa, aceptando la rendición. Pero de otro lado, con la idea que había que cambiar radicalmente de esta época medieval japonés y modernizar todo. Ya la primera razón por la cual a mí me gusta este momento de Japón, una reflexión racional, una actitud extremadamente inteligente. y no lucha directamente con la fuerza si no puede hacerlo. Entonces no subir una derrota inútil. Pero a tiempos largos, 15 años, 20 años, haber una industria para... Y es la primera vez que un pueblo indígena, porque los japoneses, si uno lo mira a nuestro lado como blancos, la primera vez que un pueblo no blanco decide de adoptar el sistema de los blancos para derrotar a los blancos. Y mira cómo está vestido. El hijo sigue la política y ya no pone el kimono, ya no se veste de jugón, se veste con el traje tipo al prusiano, alemán y todo. Obliga a sus propios generales y a sus propios consejeros de hacerlo el mismo. Es conocido también este emperador como un poeta, un filósofo. Y entonces el japonés imita a los blancos, imita a los europeos e intenta de crearse un imperio como hacían los otros. Entonces la crítica que se hace al imperador Meiji se puede hacer a todos, la reen Victoria y los líderes europeos, porque han hecho precisamente la misma cosa. Entonces les obliga, en vez de hacer la guerra entre ellos, las tres familias unirse y han creado una compañía, una empresa, unas primeras empresas capitalistas japonés. ¿Y sabes cómo se llama la empresa? Mitsubishi. Mitsu significa, creo, un diamante. Bishi, tres. Los tres diamantes. La unión de tres diamantes. Tú ves los coches Mitsubishi, esto es el símbolo. Se tocan tres diamantes. Y lo que me gusta de eso es que tú ves el coche pasar, Mitsubishi, y la verdad es el mundo feo del japonés, que ha conseguido mutarse. Si la gente nos interesa lo que ha pasado, no sabemos nada de nuestra realidad. Entonces un esfuerzo a todos de abrirse un poco. Y la verdad es que es fascinante las cosas, las historias de olvidados y tal, que nos afecta todos los días. Y entonces nada, esto de glorificar un día, una cultura muy diferente de la nuestra, pero que ha tenido los cojones, el orgullo de medirse, y de hecho se está midiendo, y quizás nos está superando en estos años, el mundo asiático en general. Entonces para el emperador Meiji o Mitsubishi, ¿eh? ¡Qua! 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 El patolicismo vive en la ambigüedad. Hay muchas hambres diferentes, no sé qué tipo de hambre tienes tú. En nombre del pato, del huevo, del espíritu ganso, eres comestible. Señoras y señores, por favor, se evacua. ¡Muchísimas gracias! ¡Qua! 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 Buscamos suscriptores en YouTube, canal Iglesia Patólica. Suscripción. Por eso, entonces ven en directo, las misas en cualquier lugar. YouTube Iglesia Patólica. Señoras y señores, quiero saber, ¿hay una pareja mexicana aquí? ¿Estáis? ¡Sí! ¡Se van a casar! ¡Muy bien! Me mandaron un email, pero al último momento, que me han dicho, queremos casarnos. ¡Oh! ¡Entra, entra, entra! En la boda la haremos. ¡Pasar, pasar, pasar! Sí, sí. Se puede ir afuera, pero no a la plaza de las papias, porque si no, el cepillo no vuelve nunca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caballero, por la orden, va a ser quemados, en nombre del pato, del huevo, y del espíritu ganso, caballero de las ilusiones, caballero improporible, caballero de los sueños, caballero, hombre de la mancha, manchado! ¡Eso es, por favor! ¡Bien! 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 El Papa Patólico Leo Básy va a oficiar a mí, por favor nos levantamos para recibirlo. ¡Bien! ¡ abrirlo! Oh… Aquí hay cientos, aquí abajo, aquí adelante, ¿cómo te llamas? Ricardo. Ricardo. Rasha. Rasha, sí. Esto sí, porque hemos tenido ya el año pasado relaciones. A Barcelona, tú me habéis invitado por un coloquio o algo así. Sí. Pero como el presupuesto no era a la altura, entonces... Pero aquí se habla claramente de los asuntos. Pero después, esta cosa de pedir, entonces hacía unos semanas o semanas, cuando, cuando, que vamos a pasar a Madrid y que hemos casado bien, que hay que dar, hay que... Entonces, esta idea de no entrar en la vida de las personas, de respetar la individualidad de las personas, de respetar las orientaciones sexuales de las personas. Creo que en el circo también, desde muchísimo tiempo, toda la expresión de los payasos que hacen las mujeres. Era lógico y normal, pero iba contra las convenciones. Entonces, digo todo esto para decir que desde el principio la idea es solo y únicamente honorar el amor y no permitirnos poner un juicio sobre quién se puede o quién no se puede casar. Entonces, esto ya es claro. Como he dicho antes, he casado una chica con su pera, entonces para decir que... Y yo podía fácilmente casar animales juntos. Creo. Lo acepto. Sí. Quiero saber, sí, con más precisión porque no hemos tenido tiempo de hablar. Entonces, ¿de payaso cómo? ¿De qué mundo? ¿Cómo te interesa esto? ¿Cómo? Has hecho una tesis, ¿no? Sobre esto. ¿Cómo te ha venido? ¿Y tu familia? Porque también eso, yo, yo, para mí, son siete generaciones que hacemos eso. Y yo me recuerdo muy bien que si no lo hubiera hecho, yo el payaso era la, 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 ¿cómo se llama? La cabra negra. ¿Cómo se llama? La oveja negra. La oveja negra. La familia. Yo tenía verdad y era obligado a ser payaso. Pero tú, ¿de qué tipo de mundo vienes tú? ¿Cómo la han aceptado esto? Pues mi mamá es, bueno, fue mi hija, madre soltera y mi mamá es abogada. Entonces, si tú te pones en líos, te pones defender. Que en estos momentos la censura contra la comicidad venga de tener una madre abogada porque puede ser útil. Yo de la organización y dijimos, nosotros queremos actuar. Y empezamos a actuar y a Rasha nos conocimos en la universidad y decidimos cambiar de aires y venirnos a Barcelona y... Y después de haber creado todo el follón del procés y de la independencia. Esos son los culpables. Y lo sabes, Estados Unidos tiene una imagen como tan negativa, horrorosa de México. Y yo no digo que lo compartí. Pero no era... Yo, Brasil, he trabajado 30 años. O, a general. Pero voy a México, finalmente, con mis amigas, ahora amigas, las reinas chulas del bar, el teatro, el teatro en vicio. Y descubro una cultura, descubro la gente. Y soy, precisamente, enamorado de vuestro país. Y fue, entonces, un amor de tarde... Fuerte para estar en los teatros. Y luego, pues, es difícil. Y entonces, pues, te sales a la calle, ¿no? Y... Y con esta... El mundo popular, la música, la cosa que hay, todo... Yo, ¿cómo se llama? Medirse la energía, la vitalidad, la confusión también que hay en la calle. Eh... Hay que ser... Hay que ser buen payaso para aguantar. Entonces, aguantáis esto, o sea. Pues, aguantamos un rato y ya después, este... Nos movemos, ¿no? Sí. Pero... Pues, nada. Que... Que gusta. Entonces, ahora, entramos sobre el mérito de las bodas del patiquero. Eh... Como payaso. Es un momento único. Todos tienen que tocarle. Es mala suerte si no se ha tocado. Es súper mala suerte si no se tocado. Todos han tocado, han tocado. Han tocado. Sí han tocado, todos han tocado. ¡Ah! 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 ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, pues ya los amigos, es un acto divino, es un acto extraordinariamente importante, son dos vidas que se ridiculizan juntos, Pero como seáis payasos, el acto se va a consumir alentador, lo vais a hacer con todo el amor, sin violencia evidentemente, con amor, pero lentamente los dos platos se acercarán y lentamente con amor los ojos se llenarán de la espuma que quema y la huele, ok, ¿estamos con la música? DJ, momento en el story. Mamá. Gracias a ti. Voy, lentamente. Vamos. Viva los novios. 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 PSBC, 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 PSBC. Señor y señores, los esposos. Anda, no oigo por esto, no sé si lo sabes ya. Ya, vamos a... ¡Están listos con la alfarada! ¡Viva! ¡Yay! ¡Viva el coche! ¡Viva los camion! ¡Viva los camion! ¡Viva el foco todos aquí! ¡El que se quiera adelante! ¡Vamos, vamos! Ahora aquí hay algo del novio.